Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Catarina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer una piñata de frouse, bueno, utilizando instrumentos realmente bien básicos porque, no sé si saben, me mudé y no tengo pues todo mi material que yo había acumulado en años de trabajo, así que ahora me veo en la necesidad de usar lo poco que tengo y lo que tengo es una muñeca, un pliego de cartulina, este no es ni siquiera cartón, es cartulina, es muy ligero así que voy a tratar de hacerla lo más, bueno, teniendo mucho cuidado para que no se me hunda a la hora de colocar el engrudo entonces lo que voy a hacer primero, primero es hacer la falda con este cartón vamos a bajar para que ustedes puedan ver el trabajo ok, pues bien, lo primero es bajar, es hacer la falda para eso vamos a hacer un cono, directamente voy a unirlo lo más pegado posible a lo que sería la cintura de la muñeca esta muñeca, si se fijan, tiene caderas anchas por lo tanto yo tengo que situar esta falda a este nivel y ajustar aquí para que no se baje y pues quede bien fijo ahí hay muñecas que son pues rectas, entonces en ese caso yo coloco la cuerda afuera del cartón en este caso la cuerda va a ir dentro bueno, vamos a ver si entra y si entra, entonces esto ya la aseguro ahí y bueno, está bien, nos dice que ahí la voy a asegurar vamos a hacer una marca para saber hasta dónde voy a cortar el cartón y ahora lo que voy a hacer es cortarlo un poco pero antes de eso, pues quiero ir pegándolo para que me sirva de punto fijo en este extremo y ahora que ya lo tengo aquí pegadito voy a cortar todo lo que marqué que no me sirve que es todo esto si quieren lo pueden dejar pero yo lo voy a cortar porque esta piñata va a ser solo pintada y entonces no quiero que haya partes sobresalientes solo por esa razón entonces ahora sí, echo la cola y ahora vamos a ajustar esto aquí ajustadito esta piñata digamos esta forma de hacer esta piñata yo ya las he hecho anteriormente es fácil tienen que tener solo una muñeca y un poco de coco y tenía una herida acá y se me ha abierto vamos a taparla mejor vamos a colocar un poquito más de cola y esto ya lo tenemos bien fijo esto va a quedar así entonces esto va a quedar así por dentro así y bueno esto es el lado ahora vamos a nivelar todo este lado que no me sirve haciendo un círculo o también pueden colocar directamente un círculo adentro y luego cortar lo que sobra mejor es eso para que se nivele mejor la base de la muñeca del vestido entonces yo voy a utilizar un cartón normal una caja normal necesito ahora algo redondo para poder medir este el círculo o también pueden usar una cuerda que les sirva como compás más o menos esto pues vamos a hacer este es una especie de compás casero si no lo tiene seguro no es bien es para medir un círculo yo más o menos quiero que sea aquí va a ser mi centro ok ok un círculo o que les de una idea más o menos, aunque no sea tan redondo redondo, pero una idea del círculo la tenemos vamos a cortar vamos a seguir cortando vamos a cortar ¿Qué es lo que vamos a hacer? y esta va a ser la base ya no me sirve, vamos a nivelar para que no hayan puntas nivelen con tijera el resto luego como les digo voy a pintarla, de hecho no tengo la pintura celeste del vestido pero tengo pintura azul y blanca, así que lo que voy a hacer es mezclar ambas pinturas para dar el celeste y luego la parte de arriba le haré un topsito color azul y lo voy a ordenar con plateado, bueno esto lo vamos a meter acá si lo ven muy grande pues hay que bajarle un poco más bajarle un poco más y vamos a... ok ok siempre la parte de la escritura de las cajas pónganla hacia el lado donde van a colocar el engrudo para que no se vea todavía está un poco grande, vamos a seguir rebajando un poco más ok 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 vamos a cortar ahora estas puntas que han quedado aquí vamos a colocar esto como les digo hacia afuera las letras y traten de empujar lo más que puedan ahí aquí si me bajo un poquito más necesito una base un poco más grande que esta para poder guiarme pero esta es muy chica entonces vamos a marcar algo que sea un poco más no tan pequeño pero que encaje bien pero que no sea muy grande es así como trabajo a veces como ustedes ven no tengo moldes todo se hace al momento con lo que tenga voy a pegar entonces vamos a colocar un poco de goma en algunos lados para que se vayan fijando por todo el alrededor de este círculo que es bastante ancho van a ir colocando goma y ahora sí lo vamos a introducir acá ahí ahora sí me quiere pegar para que se quede esto bien y luego esto que ha quedado afuera es lo que vamos a cortar y esta parte que todavía pues falta cubrir la vamos a cubrir con este pedazo que ha quedado aquí entonces vamos a cortar primero si no pegó bien ustedes lo siguen pegando vamos a seguir cortando vamos a seguir cortando pegando pegamos Ok, ya seguimos. Ok, entonces esto va a quedar así, como lo ven. Y ahora vamos a cubrir esa parte que ha quedado libre. Para ello vamos a asegurar las partes que no pegaron bien. Para que esté completamente sellada. Vamos a cerrar bien esto ahí. Ok. 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 Vamos a analizar la piñata. Se hacen pequeños bultos. Ok. 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 la bussen adentro. Bueno, entonces vamos a colocar la cuerda a nivel de la cintura, ok? Vamos a enfocar más arriba esto, ok? Vamos a colocarla a nivel de la cintura, ahí, y vamos a amarrar. Apreten, no importa que se rompa el cartón de ahí, no interesa porque esto va ahí totalmente cubierto. Ahí hacen un nudo simple. Ok, ahora aquí, voy a agarrar este pelo ahí. Aquí en esta parte de atrás que ven aquí, ay, esta cámara que es más complicado filmarse al mismo tiempo que grabar. En esta parte de aquí voy a asegurarla con pequeños cartoncitos para que no escape la cuerda y vaya fijándose. Pueden hacerlo diagonalmente o lateralmente. Entonces yo lo echo en este caso verticalmente. Ahora sí puedo ajustar encima de ese cartón que puse también. voy a hacer un nudo hacia adelante. y ahora voy a ajustar por adelante. vamos a ajustar por adelante. de esta manera. No importa que se pegue la muñeca porque luego vamos, esto sale, luego la muñeca va a quedar limpia. Con un poquito de agua sale la cola. Ok. Vamos a seguir jalando esto. Ahí van ajustando cada vez más. Vamos a ir atrás. Y vamos a hacer el último nudo porque la cuerda va a quedar atrás. Que ahí atrás vamos a colocar otro cartón a este nivel. Que no interrumpa esta cuerda que va a ir hacia arriba. Por lo tanto lo vamos a colocar ahí, encima de la cuerda. que no interrumpa esta cuerda. Ahí. Quema, quema, quema. Va a ir ahí. Y esto no se va a notar, no se preocupen. Una vez que tenemos esto, vamos a darle varios giros de la cuerda que ha quedado. De esta cuerda, la grande, a la cintura. Ok. Una. Ajustando bien. Justo a la cintura para que ahí se quede. Dejale. Ajuste. Dos. Y tres. Tres. Es suficiente. Ajuste. Tres. Y ahora esa que han ajustado, van a amarrarla con la pequeña que quedó aquí colgando. ¿Ve? Para hacer el seguro ahí. Tres. 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 Y ese es el último seguro. Tres. 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 Y ahora lo que vamos a hacer es finalmente. Cubrir toda la parte de la cintura con otro cartoncito más. Ya esto es para tapar las cuerdas, todo. Para tapar. Para que no se, se ve, se note tanto. Ok. Vamos a colocarla exactamente ahí. Por atrás y por adelante. Y aquí. Para que también esas cuerdas no se muevan. Y aquí. Para que también esas cuerdas no se muevan. Y aquí. Ok, lo mismo por adelante. Ok, vamos a pasarlo por adelante. Ok, me estoy dando unas quemadas, me parece que esta silicona es más calienta, más fuerte que la que yo compré antes en Holanda. Ya, ahora sí, ya tengo toda la estructura bien segura, la cuerda segura. Y ahora se procede a cubrirla. Saquen todas estas gomas que quedan ahí un poco, quedando como bultos, si quedan bultos del cartón que han pegado, peguenlo bien para que no se vea en sobre nivel. Ok. Hasta abajo. Ok. Y ya. Y entonces es así como les va a quedar. A la que será Elsa. Entonces fíjense, ya tenemos la estructura. Esta sería la estructura. La piñata va a ir colgada de atrás, de esta manera. Como ven queda bien recta. Luego ya la vamos a decorar. Como les digo, la voy a pintar. Y listo. Y listo. Entonces yo ya continúo con la próxima parte del video del alisado. Lo voy a hacer con ustedes. En este caso voy a colocar, como va a ser pintada y quiero que esté bien dura porque este cartón es muy suave, muy ligero. Entonces voy a hacerlo directamente con papel blanco, papel de oficina, no con periódico porque el periódico tendría que ponerle muchas capas para que agarre cierta dureza. Entonces lo voy a hacer con papel de oficina y nada más. Y luego ya la decoraré también con ustedes. Bueno, eso ha sido todo. Besitos, bendiciones y siempre con Dios. Chao.